GAUDEAMUS IJITUR JUVENES DUM SUMUN GAUDEAMUS IJITUR JUVENES DUM SUMUN ¿Qué haces? La Universidad de Salamanca, que me inspira. Ah, ¿inspira? Inspira. Hernández, estoy seguro de que nos vas a contar a todos, ¿eh? Unos cuantos datos sobre la Universidad de Salamanca. Todos conocemos Salamanca, por muchos motivos, ¿verdad? Pero, claro, los más jóvenes lo asocian a mediados de diciembre, a esa gran fiesta de Universidad, ¿verdad? Y uno de los lugares que durante el curso realmente se llena, ¿cómo no?, de estudiantes. Hace 800 años, más de 800 años, porque exactamente fue en 1218, cuando Alfonso Noveno... Vaya, ahora te lo vas a saber. Y no te puedes perder la famosa historia de personajes ilustres como Unamuno, vinculados a esta universidad. Alfonso Noveno decidió que en su reino tenía que haber una ubicación donde hubiera formación universitaria o estudios superiores, como así denominarlo, ¿no? Y se creó la Universidad de Salamanca en aquel momento. No hay quien venga a Salamanca y no vaya a esta fachada a descubrir dónde se encuentra la rana. Fíjense, ahora hay poca gente, pero habitualmente en las visitas a Salamanca siempre está lleno. Todos los universitarios vienen a encontrar la rana. Hay quien dice que es para que le dé suerte o hay quien dice que es para sacarse el título. Si no encuentras la rana, no vas a poder sacarte la diplomatura o licenciatura. Y realmente hay que decir que es una de las universidades de todo el mundo más antiguas que sigue ejerciendo. Efectivamente, porque a día de hoy tenemos 30.000 alumnos. Ahí es nada, pero no están solo en Salamanca, están en Béjar, están en Ávila, porque tiene departamentos allí, dicha universidad. Y es una de las que otorga el DELE, el título de español a nivel mundial. Y lo dan aquí infinidad de estudiantes de todo el mundo, japoneses, americanos. De donde tú quieras encuentras un estudiante de español sacándose el título aquí en Salamanca. Así que estáis tardando en venir y en pensar sano. ¡Gracias!